Para que el Señor los admite y fortalezca en su visión, oremos. El Señor los admite y fortaleza en su visión, oremos. El Señor los admite y fortaleza en su visión, oremos. El Señor los admite y fortaleza en su visión, oremos. El Señor los admite y fortaleza en su visión, oremos. El Señor los admite y fortaleza en su visión, oremos. El Señor los admite y fortaleza en su visión, oremos. 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 En esta noche en que Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, pidamos por todos nosotros, para que la celebración de este sagrado misterio, sea siempre la fuente y cumple de nuestra vida cristiana, oremos.